Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Marta Peñate revela por qué apoya a Rubens en la repesca, no lo aguanto, pero... Marta Peñate ha sido muy crítica con Rubens, pero el pasado jueves, durante la gala, le confesó a sus seguidores de la red social X que prefería que su fuera Adrián antes que el albaceteño. Su deseo no pudo cumplirse, porque la audiencia de Gran Hermano, decidió que el boxeador permaneciera en la casa y que saliera Rubens, al que ahora ha votado para que opte a la repesca junto a Vanessa, Elsa y Lucía. La canaria, que no pudo estar presente en el plató de El debate de Gran Hermano, como cada domingo porque no se encontraba bien, quiere que sea el amigo de Oscar el que vuelva a la casa y así lo ha manifestado en un tuit, revelando de paso su motivación para darle su apoyo, mi repescado es Rubens, no lo aguanto, pero mueve la casa. Que una persona se vuelque con las tramas y de contenido es lo que más valora para que siga adelante en el concurso, pero no para ganar, pues su favorita a hacerse con el maletín es Maika, es que aún no encuentro a alguien mejor que ella para ganar esta edición. Por otra parte, la ganadora de, Supervivientes al Stars, ha confesado que cree que, a Violeta se le está yendo la bola, con la hija de María José Galera, que regresó el jueves a la casa como concursante de pleno derecho gracias al poder de la resurrección que consiguió Manu, me da igual lo que haya dicho Laura antes, porque una cosa no justifica la otra. En su momento me quejé de Laura, y ahora me quejo de Violeta. ¡Gracias!